¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de el Dumbass Hardcore, tercera temporada de la serie más chingona de todo YouTube. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La verga, güey! ¡Qué pinche, ¿no? ¿Dónde están los Mindbangers? ¿Sí? Por favor. ¿Qué es eso, güey? ¡Papá! ¡No! ¡Qué males creídos, güey! ¡Arriba los Mindbangers! ¡Mindbangers! Bueno, por la pasculera, pues. Desde el título, güey, Mindbanger ya está bien. A ver, Mindbangers, ¿alguien me puede pasar sus coordenadas, güey? Porque no sé pa' dónde vamos el güey y yo. Sí escucho todavía un eco por ahí. ¡Eco! ¡Eco! ¡Yo qué, güey! ¡Eco! 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 Ok, vamos para acá. ¡Todo lindo! ¡Al eco! ¡Al eco! Vamos para acá, mi estimado, güey. ¡Eco, güey! ¡Qué pedo! ¡Les construyo! ¡Les construyo otra granquita pa' las vacas, si no, pa' tener... Sí, güey. Sí. Porque siento que no se deben de mezclar las razas, ¿no? Así como yo tengo un poco de güeros. Se va a armar la interfaz. Exacto. Yo te ayudo, Viner. Yo te ayudo. ¿Qué necesitas, güey? No sé por qué siempre vayas a la mamada si me amas, cabrón. Yo no sé, güey. La tengo que mantener en secreto, pendejo. ¿Qué van a decir tus fans, güey? Es más, güey. Voy a subir la conversación donde dice, güero, te amo, güey. Oigan, joven, sí, güey. Sí, güey. Güero, échame los señales. La buscaba en la aldea, güey. Boca. Órale, me late, me late. Bye, bye. Yo sé lo que dije que dijiste. ¿A quién le dejó encargado los diamantes, güey? El alfa... El alfa te lo que dijo es, ¿qué les parece si me va a hacer pendejo todo el capítulo? Todo el capítulo, güey. Ah, bien, adelante. Váense. Y donde encuentre papas y zanahorias te vas a cagar. Ya tenemos papas, güey. Ya tenemos papas, güey. ¿Yle zanahorias? No hay pedo. Esas salen igual matando un zombi en algún momento. Mira, güey, ya tenemos dos ovejas, güey. A huevo. ¿A quién le diga papas? No, ya te la trajimos, cabrón. Son vacas, güey, que están camuflajeadas. Güey, pues, ¿dónde me voy a hacer pendejo a buscar? No, sí, jálate, jálate, güey. No, mejor sí, síbete, síbete. Síbete, síbete. Síbete, síbete. Síbete. Necesitamos aldeanos, güey. Sí, ¿verdad? Para que cuiden la casa. Para que nos trapeen. Para que hagan el quehacer. Busca aldeanas. Para que el tucum tenga a quien tocar sus partes. Busca aldeanas del mierda, güey. Pero ahorita todas me vas del güero. Eres un pendejo, mi soco. Mierda, güey, cuesta madre. Ya triggerió a todas las películas. Sí, 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 pero háganme de comer. Si supieran que al güero le gustan las más feas y gordas. Y gordas. Sí, güero. Sí, pero las... Claro que no. ¿Por qué tienes ese fetiche, güero, con las gordas? Claro que no. Quien sabe ser mí, güero. Déjame, aguántamelos ahí, güey. Déjame construir un camino, ¿no? Güey, las gordas, güey. No discriminen. Las gordas le echan ganas, güey. Tú rifas, güey. Es diferente. Uy, güey, qué onda ahí, eh. Lo lego tirándose la piedrita, güey. A ver quién es el que está enamorado de mí, güey. Sí, tú rifas, ya. Tú rima. Uy, yo no estoy enamorado. Nomás me excitas y ya. Ay. Eso pasa. Hay sex appeal y otra cosa es amor, güey. Exacto. ¿Tres? Sí. Lo que yo siento por ti es sexo por lástima. Ándale, es muy bueno, es muy bueno. I take it, I take it. Ya vieron, señorita. ¿Alguna vez has tenido sexo por lástima, güero? No. Nada más. ¿No? Pero no sé que existe. ¿Y sexo que lastima? Ah. 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 ¿Cómo es el mexicano, no? Dos en... Doble sentido, el mexicano. Banea, hijo. Banea, hijo. Banea, hijo. Banea, hijo. Eso estuvo muy buena, güey. Estuvo clever, güey. Estuvo clever, güey. Estuvo clever. Ahora resulta que sabe inglés el pendejo este. Aprendió tres palabras y la retira, güey. Oye, se fue el dinero, güey. Sí, sí, sí. Mira, se fue, se fue. Se fue. Se fue. Ya se se fue mejor. Ya estoy esperando. Nada más métete, güey. Solo te quique me te puedo meter. Ya, ya, ya. ¿Qué más? ¿Qué más hago? ¿Les hago otro, otro carrusel de niños? Ahí vienen nadando. Solo avánsale, güey. ¿Quieren que vaya haciendo papel? ¿Papel de baño? Papel de baño. Papel de baño. ¿Qué, güey? ¿Por qué no limpiamos el fun? Papel palfun, ándale. Papel, papel. Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Cómo se hace para sembrar los... El terror. Los hongos, güey. El terror a full. Te vistes de vampiro y te subes un tractor, eh. Aguas. ¿El qué? ¿Qué quieres? ¿Los hongos? Los hongos, güey. La rajada, los hongos. Este... Tienes que ponerle un techo. No hay bloques arriba. Nomás un... Un bloque, papi. Un techo. Un techo blanco. Un techo blanco. Ah, ahí también andan de graciosos. No, no, no. Este... Esto es la serie de la comedia. Y del albur mexicano. Y tienes que... Y quitas uno de tierra y ahí metes el honguito. O sea, no debe ir a ras de la superficie, pues. Se llama el dude más alburero. Ah, güey. Tienen que ser diez, güey. Se llama el dude. El dude más cómico. No, no nueve. O sea, bueno, sí diez, güey. El dude más alburero. ¿Le comí qué? Pero yo te las empujo por atrás. Ah, ja, ja, ja. Sí, güey. Ah, ja, ja, ja. Pinches chistositos de mierda. Uh, ja, ja. El pagamutas. Uh, ja, ja, ja. El pultado. Pinches culeros, güey. Algún día les va a tocar, puto. Me voy a cagar de risa como están cagando ustedes, mierda. Ya, no te ardas, no te ardas, güey. El pagamutas, güey. Sí, ya, después de cinco segundos ya, ya fue ardor, güey. Sí, güey. Cabrera, pinche para fantasas. Que la gente no se dé cuenta que te arde, güey. Sí. No, man. A ver, güey, ya te engalando a las demás, güey. Es un pedo trae más a todas, güey. Vengo ya con todas, con las dos ovejas y... ¿Cómo hacen chistes del sexo, no? Traigo unas vacas que se creen ovejas, güey. ¡Préñala, Fede, préñala! ¡Uuu! ¡Huevitos de agua! 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 Fede no dice nada porque es un caballero, güey. No como ustedes. Yo no digo... A ver... No dice nada porque tiene huevos de agua. Tanta plática me he llevado a una reflexión. ¡No! ¡Cállate! Una reflexión... A ver, güero, ven. Necesito que saques el trigo porque tengo que construir aquí más puente. ¿Qué estás haciendo, Tundú? Vénganse, trigo. ¡Quítate tú, pendejo! ¿Cuál es la reflexión, güey? Mi reflexión es... Gracias, Tundú. No, no. Aquí, aquí. ¿Quieres tierra? ¿Vine? ¿Con qué ha sido lo peor que se han limpiado el culo? No, mami. Eh... ¿Cómo? Yo conozco... Yo tengo un amigo que se limpió el culo con tarjetitas de U.I.O. ¡Oh, mami! Un amigo que se llama... ¿Skyshock? No, no, no. Es un güey que vendía tarjetas de U.I.O. Y traía esas carpetas donde se guardan todas las tarjetas coleccionables. ¿Qué es esto? Y se metió a cagarle al... Emparejando, ¿no? El pedo. Y traía su mochila y... Sí, sí, sí. Y era, pues... Donde traía su carpetita y se iba a los cibers a vender y todo eso. Y era lo único. Entonces agarró todas las que tenía repetidas y con esas se limpió el culo. No, no, no. Están plastificadas, ¿no? Esas madres. No, no, no. O sea, tienen un paquetito en donde... Ajá, las puedes meter al paquetito y las proteges, pero... Obviamente... O sea, las puedes agarrar también como cucharita, ¿no? Como decir, como taquito, güey. Sí. Y le vacías, le limpias y le vacías, güey. Tienen y son... Tienen buen tamaño. Raspan mucho, me imagino, güey. Porque son... Me imagino, güey. Yo tengo un amigo también. Yo tengo un amigo también. Que es el güey con papel de la escuela. Me vale madre. Alca, si te puedes apurar porque ya está haciéndose de noche. Saquen las camas. Pueden sacar sus camas para mí, güey. Yo no tengo la pinche cama, güey. No me la traje. Ay, no mames. 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 Acabo de encontrar cuatro abejas, güey. Pues, arrasúralas a las hijas de la bebé. Y construye una cama de volada, güey. Sí, pero la voy a matar, güey. Ah, cabrón. ¿Qué pedo con esto? Eso no sabía que se podía hacer. ¿Qué tal? ¿Is this new? ¿Qué? No, Capón. Ve, le corta el pasto, güey. Ve. Es otro tipo de superficie. Ahí viene. Sí, güey. ¿Dónde, verga? Ah, con la show, güey. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Con click derecho, güey. Ok. Listo, ya tengo mi cama, güey. Ya tengo mi cama. ¿A dormir? A dormir, a dormir ya, güey. Pero esto aquí es la intemperia. Si se puede aventar a dormir ya. Ya, ya. Go, 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 go. Sí, ya vamos. Chao, ya estoy. Ah, nomás. Güero, tú traes mi cama. Acuéstense, culero. ¡Córrele, Sky! ¡Sky! Cierra la puerta. No, me ha olvidado. Duerme, güero. Duerme, güero. Duerme, güero. Espérate. No puedo. Pinches, vacas. No cerraste la puerta, puto. No cerraste la puerta, puto. Cierra la, güey. Ya, 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 ya. ¡Gracias! ¡Muéstense, caras de verga! Ya, estoy acostado. ¡Estoy acostado! ¡Se nos van las vacas! ¡Lo vamos, güey! ¡Gracias! ¡Tres pesos, culero! Ey, vente, vaquita. El audio está cabrón, ¿verdad? No. Ok. Seguiré construyendo el camino. Ay, puto mouse de mierda. ¡Ah! Venga, güey. Yiii, un pinche... A la vez. Ay, bueno, la pregunta fue general, putos. Órale, ¿con qué se han limpiado el culo? Este... Ay, ¿y embarraste a un amigo tuyo? Ni siquiera a ti, culero. Es que no era yo, güey. Con periódico, yo, güey. Con periódico. Con periódico. Claro, con hojas de... hojas de revista, güey. Pero las hacías bolita y las ibas frotando. Las ibas frotando con las dos manos para que se aguadaban. Hay un arquero casi llegando... Hojas de revista. Hojas del TV Notas, güey. Ah, huevo. Oh, sí, yo con hojas del TV Notas también. Oh, déjame, voy a matar a ese güey. ¿Neta? ¿Con hojas del TV Notas? Sí, del TV Novelas, claro. Era un poquito más suave la del TV Novelas, güey. Ah, mami. ¿Qué estás haciendo, Tom Tom? Ah. Sebraron los zonguitos, los zonguitos. A ver, con ese güey, eh. Adiós, voy a quitar eso. Güey, si hacemos un campo de béisbol, Viner. ¿Cómo? Si hacemos un campo de béisbol, güey. Como pueden acabar la puta casa, cabrón. ¿Y si no? ¿Por qué no, güey? No quieren jugar al béisbol. Ajá. ¿Cómo me vas a jugar béisbol, güey? Mejor gol. No lo sé, güey. Nos aventamos al gol. Si lo construyes vendrán, decía Kevin Costner. Esa referencia oscura, güey. Sí, güey. ¿Ese pedo no es como el Hulk Hogan? Pero era muy buena la película. ¿Puedes ir por la vaca que se quedaba el capón? Sí, güey. Pero nada más déjame acabar el pinche puentecito, es que se me acaban los ruidos. Esa película es de tus tiempos, usa el capón, eh. ¿Ya? ¿Ya no hay buena necesidad? No me acuerdo de esas pinches películas, Sky. ¿No te acuerdas de la película donde Kevin Costner arma un campo de béisbol atrás de su casa? Sí, culeras. No, güey. ¿Fantasmas? Es buenísima, güey. Ya tuve tele como tú. No, yo no. Llegan, este, béisbolistas viejitos, güey. Si no lo pasaban en la radio, yo no lo conocía porque pues no. ¿No tenías tele? No teníamos dinero para... La tele era un lujo. Viener, ¿dónde hiciste la... Ah, allá, 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 donde está uno de los pollos, allá hay dos... ¿Dónde está uno de los pollos, güey? ¿Cómo siembras el... ¿El miedo con el hongo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mamá! Sí, güey, espérame, güey, 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 ya lo di. Padre, güey, güey, vine, cálgate, mamata. Alguien tiene que ir a Cuervo a pegarle un putazo, güey, por favor. Ahí está, güey. ¿Quién está más cerca, güey? Cuervo, te... Ahí está, güey. Alza la goma, pincha. Creo que el Fede. Hay otro, güey, hay otro. Sí, tú estás más cercano, Fede. No hay pedo, ya pronto. No, tú vives en Insurgentes, güey. De Insurgentes llega acá derechito, güey. No mames, pero Fede vive mucho más el sur, ¿no? No. A ver, dirección... Dirección exacta, por favor. Pues el Fede vive en Perisur, güey. Exacto, exacto, en Perisur, güey. En Perisur, en Perisur, güey. ¿Cómo en verga siempre está madre, güey? Alguien me ayuda. Qué madre. Cagando. Longo, güey. Es sobre tierra, güey. Ahí vamos, ya voy llegando, ya voy llegando. Ah, ¿dónde están? Viene el Abre la puerta. Es sobre tierra, güey. Está abriendo. Abre la puerta de tu rey. Abre la puerta de tu rey. Me enseñó Arcapor en una serie, pero ya no me acuerdo. Ya viste, güey. No sé por qué. No sé por qué. A ver. Ahí voy. Les abro la puerta. Les abro la puerta. Ahí voy, güero. Puta, quedó la puerta por otro lado. No se entierra como esta, a ver. A ver. No. Ah, y aparte mal hecho. No mames. No, pues quedó. Está orientado de acuerdo al Feng Shui, güey. Es importante eso, eh. Ya entró una. ¿No era sobre arena? Espérame, ahorita lo cierro. Ahorita lo cierro, mi estimado whatever, güero. Verga, güey. La neta nos merecemos un premio el güero y yo, güey. Porque qué putiza, eh. La verdad es que sí. Vienen otras tres. La verga. Estaban bien lejos, güey. Huevo, ahí están. Cierra, pinche vine aquí a este lado. Espérate, espérate, espérate. Ahí tenlas, ahí tenlas, ahí tenlas. Falta más. Falta más, pedazo de imbécil. Ya sé que faltan más, pero... Espérame, que puta paciencia, güey. ¡Ey! ¡Espújale! ¡Espújale! Órale, pendeja, mete. Métese. Empújale, no le pegas. No la vayas a... ¡Ah! Ahí va, güey. ¡No, pero! Pues sí, vino a llorar conmigo, güey. Órale. Ya, ciérrale. Ciérrale esa mierda, ciérrale. Ahí está. Vale, bien. ¡Ahí viene! ¡Métete! ¡Pero ciérrale, puños! Güey, ¿dónde se supone que está? Ok. ¡A huevo! ¡Tenemos vacas! ¡No, man! Oye, bueno... Esa oveja está mal, güey. Hay que matarla. Yo me voy a... ¡Chingadena! Güey, yo sigo esperando aquí que me va a ayudar. ¡Este es como de los memes de día 200! Ya me hice desconfianza. Aquí estamos conversándonos como chingados. Voy a guardar las camas. ¿Para empezar? ¿Está bien puesto el cuadrito ese de allá arriba? ¡Claro! Sí, sí, sí. Son nueve bloques. Lo hizo Tuntún. Por supuesto que está bien puesto, güey. Yo no sé, güey. No, mames. Yo no. Lo desconfío de mi amigo Tuntún. A ese güey lo multaron, güey. Yo no sé. ¡Ah, güey! Tenía que hacer la cruz. Ya. Ponlo, güey. Es un techito, güey. No, güey. Nada más pon un bloque arriba. Tienes que hacer la cruz. Santiguarte. Sí, güey. Y ya después... Ajá. Mira, y le echas un huevo. Tienes que hablarla con un monje, güey. A ver, yo voy a cagar. Yo voy a cagar, güey. Eso no iba para cagar. No, pues yo voy a hacer una granja automática, muchachos. ¡Ah, huevo! Granja sacó. ¡Ah, huevo! Sí. Ah, yo tengo una granja, güey. Alguien tiene la comida. Para alimentar a todos, hijueputas. Pero esta es automática, puños. Tomi, diri. Sí. Ah. Qué bueno que aprecien mi esfuerzo. Cheguenle a su madre. Esta es automática también. No, pues cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El monje. Pues cuando uno sabe hacer pura mamada, pues esa es la respuesta que te llevas, venga. Una verga. No te vas a inventar, güey. Verga, ya la calé. Uhhh. Esto caliente. No, no más voy a inventar. No más voy a hacer uno más y ya, güey. Está muy cerca, güey. Ese es el pedo, eh. Pues yo voy a ir a matar al zambisito. No, maestro. Cálmate ya, cabrón. Por favor, güey. ¿Qué pedo? Ah, este pinche escaseo, güey. El otro color para hacer sopas, güey. Qué bueno que te invitamos, cabrón. No mames, güey. ¿Ya se murió? A ver, yo voy a aprender a hacerlo. Si quieres, haz otros dos, güey. Pero dale espacio, güey. El espacio que le di, güey. Sí, sí. Son de la vez. Qué corran tanto las putas vacas, güey. Sí, pero da hijas de su puta madre. ¿Por acá? Esa aquí, güey. En esa, en esa, en esa. De ahí para arriba, güey. Güey, qué pedo. ¿Qué es esto, güey? ¿Quién sembró la caña? ¿No tenemos una pinche cubeta para poner orden aquí? El vine ahí. No, yo, yo, yo. No, yo tengo cubeta ahí. No, 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 no. No, 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 no. No la sembraste tú. Yo no recuerdo esa mamá, güey. Híjole, güey. Si, si la sembraste, ¿tú qué? Nada, güey. Qué puto, ¿no? Qué puto, qué puto. A ver, tonto, organiza ese pedo en una pinche línea recta. Sí, güey. Pero organizalo ya, cabrón. Que no haga circunferencia, nada. Es que hay que hacerle toda la pinche chamba, güey. Ay, güey. Oh, miren, encontré unos lobos, güey. Creo que traigo huesos. Un puto hueso. ¿Me querrá con un hueso? Ah, güey, ahí está. Depende si son tus huesitos. ¿Qué pedo? ¿Echarle un cuete? ¿Con qué echarle un cuete? Nomás, voy a prender una vida y que la gente no se dé cuenta, güey. Entonces ahí tenemos una extra, mira, la gente no se dio cuenta, güey. Alguien, alguien está jugando como... Con unas espadas del futuro y se oye... Sí, güey. Oye, ¿qué será eso? Un carácter League of Legends, cabrón. Sí, suena como un ping, ¿no? Suena como un ping, ¿no? No, como si fuera una copa, ¿no? No suena como si estuvieran jugando, ¿no? Tío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Naciste. Naciste, güey. Naciste. Ahí está el pedo, güey. ¿Qué crees? Bueno, ¿qué más falta por hacer? Pues la casa, güey. No tengo ni dónde vivir. Pero pues somos... Nos vivimos del campo, güey. Mi culo de nómada, no. Yo quiero un pinche lugar. La calle es mi casa. De paz y amor, güey. Donde me agarre en la noche. Lo que importa es que estemos juntos, ¿no? No que tengas. Tenemos a luz. A huevo. Salud, dinero y amor. Y multas también, ¿no? Sí, güey. ¿Qué es esto? Jajaja, ojete. Jajaja. ¿Qué estás haciendo, Freddy? Los van a parar, hijo de madre. Este, acabo de plantar honguitos. Y ya ahorita me está diciendo pendejo. ¡Préñala, Freddy! ¡Préñala! 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 ¡Huevos de agua, güey! Él está muy mamón, ese huevos de agua. You can do it. You can do it. Bueno, ahorita vengo, entonces. Me aguanta la media hora. Cámara, pinche huevos de agua. Ay, ¿media hora? ¿El pa' los largos, Fede? ¿El pa' los largos? ¿El pa' los maratónicos? El... Es el huevos de agua para los largos. Patos. Mira, ahí es un hongo. El huevos de agua maratónico. Oye, Tuntún, creo que es más espacio, ¿no? Oiga, ¿dónde quedó la papa? La quiero sembrar, güey. Mira, ahí está un hongo ya. Creo que el otro vaya... Creo que se la comió el escándalo. Lo voy a chingar a hacer una torta de papa, güey. No, yo le chingó la papa, güey. No me acuerdo quién. Necesitamos papa. Ahí está bien, Tuntún. Espérate, espérate. Ah, ok, ok, ok. Perdón, perdón. Pues en los cofres que están aquí no está la papa, güey. No está la papa. Pues mira, ¿qué pueden hacer? Pues sí, por iron, los que murieron, conseguir diamantes, güey. Porque los vamos a necesitar. Hay 44 de iron. Sí, sí, a huevo, a huevo. Qué verga, aquí es que hay 44 de iron. Si quieres más. Bueno, necesitamos diamantes. Queridos muchachos. Necesitamos herramientas de iron. Exacto, necesitamos herramientas de... ¿Qué vas a hacer ahí acá? ¿Es neta? Ah, una granjita, güey. ¿De qué? De trigo, pero pues para que nos dé para alimentar todo el cagadero este, güey. Necesitamos la pinche mamada la otra, güey. O sea, podrían hacer una mesa de encantamientos, un cuarto para la mesa de encantamientos, una casa para el cuarto para la mesa de encantamientos, güey. Una casa para la casa. Una casa para la casa. Una casa para la casa. Sí, pero me va a hacer encantamientos, güey. Y el tío, tío, tío. Y el tío, tío, tío. A ver, yo ayudo a hacer la casa, pero... Y la gallina, guau, como dice Tuntún. Pero no la diseño yo. Tú diseñala, güey. Échale, güey. No, güey, no, no, mame, no. ¿Por qué, güey? Bueno. Si no, ¿cuándo vas a perder el pinche Fede, güey? Es que ya sé, pero no, güey. Me da pena con ustedes. No, yo te ayudo, güey. Yo te ayudo, güey. Te ayudo, tienes... Oye, güey, ¿recogiste las camas? Sí, ya las puse otra vez en la casita. Sí, las tendí. Sí, las tendí. Güey, encontré un montón de hongos abajo de la tierra, güey. Chígetelo, trágetelo, 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 güey. ¿Quieren dormir, güey? ¿Sirven o no, güey? Sí, sirven. Vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir. Ya estoy acostado. Güey, no puedo dormir. Yo estoy abajo de la tierra, no me llevé la cama, güey. Ay, no mames. Por favor. No, güey. Me lleva la cama. Me lleva la cama. El güero ya está acostadito, güey. ¿Puro dormir o qué? No, pues yo ando acá en la pinche selva, cabrón. La cantana. ¿Dónde sigues? ¿Sigues buscando a esa mamada, al pata? Sí, güey. No hay nada, güey. ¿Tú? ¿Y qué pasó? Pésame, perro. Ay, es que estaba viendo cómo está haciendo eso, güey. Pero no sé cómo... No mames, no mames. No mames, no mames. Ahí no, güey. Ahí no, ahí no voy ya. Ya, capiche. Vele poniendo agua en medio, güey, nada más. Qué pendejo me voy aquí en una isla con mi cama, güey. Puede ser sin poder... ¿Para qué hay agua ahí a los lados, güey? ¿Por qué hay tres corrales? ¿Van a meter conejos en el otro? Con mi perro, güey. ¿Tienes velitas? Ah, no. Yo aquí tengo velitas. ¿Cómo? No te lo vamos a tocar. No te lo vamos a tocar, güey. Fuschen, vacas. Fuschen. Es que ahí no puedo hacer el esfuerzo de llegar, güey. Para ver si podemos dormir. Sí, eh. Sí, pero le va a dar mucha hueva. ¿Para qué? Sí, eh. Podría. Podría si quisiera, güey. Cómetelo. Ahí va, ahí va agua, agua entera, tonto. No, ese nos ayuda para hacer cuerdas, güey. ¿Dónde? Agua entera. ¿Dónde? ¡Ah! Todo lleno de agua, pues. Es fácil traer las vacas, güey. Todo... O sea, no... Sí, sí, sí. Pero no se necesita que se mueva el agua, pues. No. Hay putos. O sea, agua normal. O sea, un carril de agua, güey. Sí, un carril de agua, pero... Eso es donde está el sonbito. Vente de ahí, cabrón, güey. No, no, no. Ya limpié todo, güey. Sí, sí. Ahí no voy a hablar. Ah, bichito. Tú más de las series bilingües, putos, eh. Ah, güey, güey. Ahora sí nos van a ver gringos, güey. Tú fiel viner, güey. Puro inglés, güey. Yeah, of course. Of course. De billetes. Of course. ¿Cuándo vamos a hacer los capítulos y los castigos? Puro castigo últimamente, ¿no, güey? ¿Qué capítulos has sido? Que no puedes decir groserías, güey. Un capítulo. Ah, eso está bueno. Ah, eso está bueno chido. Ah, eso estaría buenito. También el de decir lo que decimos por nuestro nombre, güey. Ah, eso estaría bueno. Me traje, amiguitos. ¿Cómo te llamas tú, Alfalto? Yo, eh... La mera verga. Ah, güey. ¿Cómo estás? La mera verga. Así también, güey. Qué fe de mal amigo. Eh, este... No, pues cómo no. Se llama Alfonso, güey. Eh, sí, güey. Ah, güey, que sí. El poncho. Se llama Mario. No, no, no. Por eso alfalta, cabrón. El pinche Mayito. Tú fuiste el que mató a Paco a Stalin, güey. Oh, qué carajo, güey. Te están dando una vergüenza, güey. No es cierto, no es cierto. Ahí van a matar, ahí van a matar estos güeyes. No, 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 no. Le dio la calaca de... Se van a pelear entre ellos, güey. Se van a pelear entre ellos. Lo uso de escudos. Si hubiera tenido huesos, todo hubiera sido más fácil. Oh, un creper, un creper. ¿Quieres mi hueso? No, Alfalto, ya estamos dormiendo. No mames. Ok, me dicen cuando ya puedan dormir, güey, para poner mi cama ahí en ese momento. Es que te amo. Estando corriendo. Muérete, puto. Vente a Vinner, vamos por el Slime. No, es el Slime, güey. Ya estamos. A dormir, vamos a dormir, pues. Uh, que asusten. Este... El Slime, el Slime. Ya se acabó este capítulo, ¿no? Ya se acabó, puto. No mames, pinche. ¿Cuál le falta, verga? No, ya. Pues el primero fue de 15 minutos. A dormir, a dormir, a dormir. No mames, ¿cuál de 15 minutos? Sí, güey. Chécale mi comentario favorito de Lake. Pinche, güey. No te da pena. Ya, duérmese, duérmese, duérmese. ¿Ya? Ya, estamos durmiendo. Ya va a amanecer, ya que, vierga, me duermo. ¿Eh? ¿Sí o no? Que te duermas. Pásale dos horas a irte en vivo, güey. O sea, ¿me duermo o no me duermo? A Chile, güey. Sí, va a haber un día donde el cuerpo ya te va a decir que no, güey. Sí, güey. ¿Tú creces? Sí, güey. No te vas a dormir, puto. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! A ver, ahí voy, güey. Es que no tienes ni... ¡Voy todo débil! ¡Pinche Tum Tum! ¡Pinche Sky Shock! ¡Skyshock! ¿Dónde vas? ¡Cabrón! ¡Ay, cabrón! Ya estoy durmiendo, güey. ¡Pinche Sky Shock! ¡Ya están aquí todos, güey! ¡Órale, puñetas! ¡Corre, corre, corre! ¡Listo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Dónde está el alfante? Se siente hasta espacio. Se siente como si fuera una casa de esto, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! ¡Eh! ¡Gol, gol, gol! ¡Nadie roncó! ¡Todo chingón! ¡Puto es el último, punto es el último! ¡Puta, putas! ¡Puta, putas! Iba a quitar nadie. Ya estoy, güey. ¡A chambear culeros! ¡A chambear culeros! ¡Deja que lo mate el clíper! ¡Deja que lo mate la clínica! ¡Deje los hongos en el cofre! ¡Vamos, doscientes! ¡Dala, verga, güey! ¡Pato pendejo! ¡A mi mi! ¡A mi mi! ¡A mi! ¡Y mi! ¡Y mi! ¡Y mi! ¡Y mi! ¡Y mi! ¡Y mi! ¡Ya! ¡No! ¡Ya estoy durmiendo, güey! ¡El pinche chalan! ¡No! ¡No me levanto temprano! ¡Yo te ayudo, pero cuando me despierto! ¡No! ¡Hoy no circulo! ¡No he desayunado! ¡Déjate multo! ¡No lo vayan a morir! ¡Uhhh! ¡Echándole sal a la herida! ¡Echándole sal a la herida! ¡Echándole sal a la herida! ¡Son re chistosos amigos! ¡Somos unas víboras! ¡Pinches víboras! ¡Pinches víboras! ¡Putas! ¡El duf más víbora! Son unas putas víboras Ya no hay nadie, no están todos wey Oye wey, las 21 horas que horas son wey Vamos a ver que están haciendo estos Las 9 Las 9 wey Pero bueno Quítale 2 horas y el primero El primer número ya ¿Cómo? ¿Cómo? O sea que le quite 2 horas a las 21 horas 18 horas, etc Aquí se rompió una jerga Y ya se acabó el capítulo ¿Qué están haciendo amigos? Nos vemos en el siguiente episodio Para que vean el progreso que vamos a tener Duró 2 putos minutos más de cuando yo dije que ya había acabado Pero lo ibas a hacer más corto wey Es que no quieren que hagamos lo que tú digas Ya me di cuenta que es O sea, un minuto después Ahora sí ya acabó Son dos buenos minutos ¿Qué están haciendo TomTom? Vamos a sembrar una granja wey Bueno raza, nos vemos Nos vemos en el próximo episodio 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 Bye Bye No, vamos a quedarnos en otro minuto Claro ¡Suscríbete al canal! Nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.